Buenos días, compartimos el reporte número 127 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 327 son los casos confirmados en la fecha de ayer de coronavirus en la Argentina, 7.805 los casos totales en la pandemia en lo que va en nuestro país, 22 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, Formosa y Catamarca continúan sin casos, solo casos importados en La Pampa y las provincias que tienen más de 14 días sin confirmar casos son Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Trabajar en este concepto que es tan importante de la detección precoz para confirmar o descartar un caso y de esa forma poder prestarle cuidado y realizar el aislamiento, que en este momento es la opción más efectiva que tenemos para controlar la transmisión y trabajar en función de la situación epidemiológica de cada una de las áreas del país, las provincias que no tienen casos, que tienen solo casos importados o que no tienen más casos hace 15 días confirmados, que son 8 en todo el país, seguir con esta sensibilidad, con este alerta, con esta búsqueda activa para poder identificar precozmente cualquier caso que pueda configurar un caso de coronavirus. En las demás provincias que han logrado aplanar la curva o que están trabajando con alguna situación puntual en algún área de la provincia, intensificar la detección, esta búsqueda activa específica que plantea el detectar este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina es una gran opción para poder intervenir en forma oportuna e interrumpir esa transmisión y en el AMBA, en la región metropolitana de Buenos Aires, volver a recordar la importancia que tiene, cumplir con las recomendaciones, realizar la actividad que tenemos autorizada, que tenemos exceptuada para hacer en el menor tiempo posible, minimizar las salidas, volver a casa y cumplir cada una de las recomendaciones. Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y desde la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles queríamos compartir información y recomendaciones. Según los datos de nuestra última encuesta nacional de factores de riesgo, en Argentina podemos estimar 15 millones de hipertensos. Uno de cada tres ni siquiera sabe que tiene la enfermedad. Y de los que sí lo saben, más de la mitad no logra alcanzar los valores recomendados de presión arterial, es decir, mantenerla por debajo de 140, 90 o 14, 9 como habitualmente se dice. A fin de cuentas, en Argentina, solamente uno de cada cinco hipertensos se encuentra con su enfermedad controlada. Este ministerio, en conjunto con los ministerios de salud provinciales y las sociedades científicas, se encuentran trabajando fuertemente en la implementación de una estrategia tendiente a reducir el subdiagnóstico, mejorar el tratamiento y asegurar el control de la población hipertensa. Todo esto en el marco de la iniciativa HEARTS de la Organización Panamericana de la Salud, el programa Remediar, asegura la distribución de cinco fármacos antihipertensivos en forma gratuita a las personas que asisten a los más de 7.000 centros de atención primaria de la salud de todo el país. No hagas caso a algunas noticias que circulan por ciertos medios de comunicación o incluso por las redes sociales y que asocian a la medicación antihipertensiva con riesgos de infección por el virus. Estas noticias no son ciertas. La medicación antihipertensiva es eficaz y segura. Muchas gracias. Pensaba en todos estos espacios para poder compartir reflexiones de muchísimos temas y áreas de la salud que ahora estamos cursando esta pandemia que requiere toda nuestra atención pero que ojalá que después de la pandemia la salud siga estando en el centro, la prevención, la promoción de la salud y el acceso al diagnóstico y al tratamiento más allá de esta pandemia. Muchas gracias.